hola amigos bueno hoy es 4 de diciembre 2021 me veo en la necesidad de hacer este vídeo instructivo y en relación con esto de las armas traumáticas y de cómo se viene frente al proyecto de ley que presentaron los ministros de defensa de justicia y del interior para la reforma de los códigos penales y el procedimiento penal y la el código nacional de policía en lo que tiene que ver con lo que se denomina como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana pues yo soy el propietario de mi pistola 9 milímetros traumática una block tr 92 y por ello entonces me hago este vídeo a fin de dar a conocer a la comunidad qué es lo que se viene en relación con ellas porque muchas preguntas se harán me dicen por ejemplo qué pasa si yo que compré mi arma traumática entonces después me la encuentra en un procedimiento policial qué va a suceder con ella si me van a judicializar penalmente entonces vamos a mirar eso desde dos perspectivas primero la parte penal después explico en la parte del de contravención del código nacional de policía y algo así en relación pues con el decreto 14 10 y 7 que se expidió justamente hace un mes hoy 4 de diciembre ya lleva un mes del decretado este el número decreto número 14 17 del 4 de noviembre 2021 del ministerio de defensa por medio de cual el doctor diego andrés molano aponte pues entonces ha manifestado pues una una reglamentación propia del decreto 25 35 93 que es el estatuto pues de control de armas y municiones entonces qué es lo que va a pasar qué es lo que debe hacer usted para entonces no vaya pues a perder su arma incautársela y decomenzársela o en peor de los casos lo vayan a judicializar y cuándo y por qué muy bien entonces comienzo diciéndoles pues en la parte penal que viene un proyecto de ley que se ha propuesto para reformar el artículo 365 del código penal o sea la ley 599 de 2000 ese delito del porte de armas del artículo 365 establece una pena de 9 años a 12 años el que sin permiso de autoridad competente importe trafique fabrica transporte bueno almacene distribuya venda armas de juego defensa personal me ubico aquí porque también el 360 y el 366 habla de las armas de uso restringido de uso privativo de las fuerzas armadas pero ese no va a ser modificado para el tema de las de las armas traumáticas de defensa consideradas de defensa personal porque esas armas traumáticas que son consideradas de ya de uso restringido digámoslo como tal es así tienen que ser entregadas y bajo ninguna circunstancia entonces se va a legalizar solamente las de defensa personal ahora miramos eso entonces el artículo 365 penaliza de 9 a 12 años a quien encuentren pues con arma que no puede ser porte de arma ilegal quien no tenga el respectivo salvoconducto y también se incluyen allí las armas llamadas artesanales armas hechizas o pues conocidas en el con popularmente como el changó changón entonces son armas de fabricación casera pero que son letales de acuerdo pues con el decreto 25 35 93 pueden pues causar obviamente un daño a letal como las armas normalmente las convencionales armas letales no las armas de reducida letalidad que son las armas traumáticas sin embargo en la modificación que se propone se incluye un texto en el que dice así cuando las armas elementos dispositivos o municiones menos letales hayan sido modificadas en sus características de fabricación u origen que aumenten su letalidad pues eso obedece justamente entonces a considerar pues que estas armas de reducida letalidad y que pues la hora las entran a penalizar siempre y cuando entonces se altere sus mecanismos miren muy bien escuchen bien lo que dice ahí las armas elementos o dispositivos o municiones menos letales no solamente el arma en sí sino la munición los elementos que la pueden integrarla no para hacer el uso del arma traumática entonces yo sin embargo les explicaba que el estas armas de fabricación turca en su aleación pues nos permitiría digámoslo así o en un alto riesgo si dice si pudiéramos decir que en caso tal que se modifique el cañón este cañón es liso advierto no es estriado como las armas convencionales o normales porque al disparar un arma convencional el proyectil expulsado por el conducto por el cañón estriado ya sabemos entonces los que conocen de estas armas letales pues el daño que puede causar no así estas armas de traumáticas porque ellas utilizan como por ejemplo en este caso tengo aquí en la munición oscursan 9 milímetros esta se utiliza más que todo para hacer el polígono es más efectiva pero son gomas claro tienen la misma la misma dinámica mecánica física cuántica física como y como se pudiera interpretar y que eso fue lo que estimó el ministerio de defensa cuando envió un estudio técnico al al a la jefatura jefatura de policía científica y criminalística porque dijo así en ese informe que presentó el 19 de mayo del 21 una vez realizado el procedimiento de descripción técnica los elementos empleados en el en el en el análisis paréntesis arma de juego tipo pistola versus arma traumática se observa que estos presentan similitud en sus características físicas asimismo el funcionamiento físico y químico que estos emplean el mismo principio el cual consta de la combustión de una sustancia química para expulsar un proyectil así las cosas entonces por eso ya diríamos que con base en esta información de pericial pues es que el ministerio de defensa ahora pretende reformar ese artículo 365 del porte de armas y allí estas armas que se alteren en sus mecanismos entonces son consideradas pues de ilegales entonces en ese caso si a usted lo encuentran con un arma alteran esas en sus mecanismos un arma traumática alteran sus mecanismos pues allí entonces puede ser por el procesado capturado y judicializado y le impondrían una pena que en herida de 9 a 12 años y privación de la libertad yo pues explicaba que todas maneras estas armas y se alteran el que el que sale saldría más afectado no es es el que la usa no el tercero digámoslo así porque pues al alterar el sistema como tal y si se utiliza una una munición letal pues podría hacerse daño a sí mismo sin embargo pues bueno eh válido lo que ha dicho el gobierno en ese sentido y entonces de allí que pretenda que se penalice ese tipo de conducta ese acto de la persona y incurriría entonces en prisión de 9 a 12 años hasta allí pues entiendo yo que es lo que el gobierno pretende hacer entonces eso lo da de tener en cuenta otra cuestión también que se entraría a modificar o adicionar mejor a la ley 599 de 2000 el código penal es el artículo 429 c sería una circunstancia de agravación punitiva cuando se comete violencia contra los servidores públicos el artículo 429 establece que hay violencia contra el servidor público el que ejerza violencia contra el servidor público por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales incurrirá en prisión de 4 a 8 años y ahora entonces esa pena se aumentaría de la mitad a las dos terceras partes cuando dice diría si se aprueba este artículo 429 c así circunstancia de agravación punitiva la pena señalada en el artículo 429 se aumentará de la mitad a las dos terceras partes en los siguientes casos cuando la conducta se cometa en contra de miembro de la fuerza pública y o los organismos que cumplan funciones permanentes o transitorias de policía judicial segundo ejecutar la conducta valiéndose de su cargo como servidor público tercero cuando se utilicen armas convencionales armas de fuego armas de fuego hechizas o artesanales y aquí viene armas elementos y dispositivos menos letales y medios de cuyo uso puedan resultar peligro común luego así en esos términos pues si una persona comete pues esa ese acto esa conducta violencia contra el servidor público utilizando un arma de estas características traumática pues entonces ahí se haría merecedora una pena que no iría de 4 a 8 años sino más aumentado como dice en la mitad hasta las dos terceras partes o sea si mínimo son cuatro años eso subiría a 8 y eso da lugar obviamente a la privación de la libertad bien el otro texto que se está reformando es el artículo 310 ya del código de procedimiento penal que es para cuando los fiscales solicitan ante los jueces de control de garantías para que se estime si se priva o no de la libertad a una persona y entonces ese artículo 310 señala que se considera un peligro para la comunidad para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible el juez deberá valorar las siguientes circunstancias entonces hay varios numerales y allí entonces se incluye el numeral quinto dice que cuando se utilicen armas de fuego armas convencionales armas de juego hechizas o artesanales aquí viene entonces armas elementos y dispositivos menos letales o armas blancas incluyendo ya porque se está penalizando les decía el tema de la posesión de armas blancas o armas punzantes cortopunzantes o cortantes a quien se encuentre en un transporte público masivo o en un escenario público y también entonces estaría lo sujeto a una pena esa conducta ese acto punible esa conducta considerada entonces como punible pero entonces aquí es ya de razones de procedimiento penal para privar de la libertad o solicitar la privación de la libertad de la persona para cuando entonces utiliza este tiempo este tipo de armas consideradas de reducida letalidad bien hasta allí entonces la parte penal eso es lo que les quiero manifestar entonces porque ahora viene el tema que estaba revisando también respecto del proyecto porque del proyecto de ley no a la reforma de los códigos penales procedimiento y de y de este código nacional de policía que la ley 1801 del año 2016 porque miremos aquí para llevar esa dinámica y finalmente dejo el tema de lo que se debe hacer para entonces solicitar el marcaje el de la de la de su arma traumática porque hay un plazo para ello ahora entregarla en la brigada indumil o esto de este departamento control de comercio de armas municiones y explosivos quienes serán los encargados una entidad gubernamental a efecto de recoger las armas traumáticas de defensa personal en este caso para solicitar entonces el marcaje y después de pedir el salvoconducto estoy hablando de armas de defensa personal porque en cuanto a armas de uso restringido de las fuerzas militares es así hay que entregarlas y obviamente que en ese caso pues ya no 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 cabría presentes solicitudes de permiso o tenencia tenencia o permiso porque son diferentes no bien entonces miremos aquí el código nacional de policía según este proyecto de reforma y entonces el artículo 27 del código nacional de policía que regula el tema de los comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad dice así los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad a las personas y por lo tanto son contrarios a la convivencia entonces está el numeral sexto que habla de lo siguiente portar armas elementos cortantes punzantes o semejantes o sustancias peligrosas en áreas comunes o lugares abiertos al público se exceptúa quienes demuestren que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio profesión o el oficio el séptimo portar armas neumáticas de aire de fogueo de letalidad reducida o sprays rociadores aspersores aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile armas de fuego en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeración de personas o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes o se advierta su utilización irregular o se incurre en un comportamiento contrario a la convivencia hasta allí está como tal la norma pero entonces se agregaría un numeral octavo que sería el siguiente portar armas elementos y dispositivos menos letales que hayan sido modificados en sus características de fabricación origen diseño y propósito sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar por eso les dije yo que en este caso pues no daría en este caso no daría pues a la imposición de una multa y no que a la captura de la persona y a dejar la disposición de la autoridad judicial competente para judiciales para que se le impute encargos y seguro le privaran de la de impondrá medida de aseguramiento privativa en centro de reclusión porque está estaría penalizado de ser aprobado el artículo 365 de la ley 599 que les acabo de mencionar entonces ahí sí por eso dice la norma sin perjuicio de las sanciones penales lo incautan el arma afuera de eso pues los ponen a exposición de la autoridad judicial porque ya haría parte de un proceso penal el numeral noveno dice portar armas elementos y dispositivos menos letales sin permiso de autoridad competente cuando ésta lo requieran como ya estas armas entonces tienen que de acuerdo al decreto 14 17 un plazo dice la norma de ocho meses prorrogable por otros ocho meses y entonces ahora miramos ese aspecto allí para que pues para que le hagan el marcaje el marcaje y el registro y usted solicitará entonces el salvoconducto bien sea para tenencia que es tenerla en su casa o para porte entonces allí en ese caso si le encuentran arma que usted no haya hecho el trámite es ya señalado en el decreto 14 17 pues entonces dará lugar a la incautación y al decomiso pero no podrá ser entonces judicializado penalmente porque no está usted cometiendo un delito allí como tal sino una contravención de policía el número 11 dice por art portar armas elementos y dispositivos menos menos letales bajo el influjo de sustancias psicoactivas ilícitas o prohibidas o en estado de embriaguez es otra conducta contravencional no se puede llevar armas traumáticas menos letales o traumáticas aún teniendo el salvoconducto porque resulta que también tengan presente que de acuerdo con el 14 el decreto 14 17 pues dice en en el artículo 2.2437 un parágrafo que dice así se podrá solicitar permiso especial para porte conforme a la directiva 01 de 20 del 2021 o la reglamentación que esté vigente ante la autoridad competente en los términos establecidos establecidos en las directrices del ministerio de defensa nacional cuando exista una medida de restricción por parte del gobierno nacional o de la autoridad militar competente para lo cual el arma traumática deberá contar previamente con el permiso para porte vigente claro hay un permiso ahorita se les requiere un permiso especial porque por situación de orden público y digamos así hay unas unas decretos que prohíben el porte de armas de uso de defensa personal salvo las autoridades que sí tienen derecho a llevarlas por disposición legal entonces allí hay otro sí que aparte de solicitar entonces el respectivo salvoconducto tendría que solicitarse el permiso especial para el porte de este de este elemento muy bien entonces eso en relación pues con lo que tiene que ver con la ley 1801 del código nacional de policía de ser aprobado pues esa reforma y esas conductas ya allí mencionadas sobre todo las dos últimas pues daría lugar entonces a una medida correctiva dice desde la multa general habla de amonestación de amonestación o participación o participación en un programa comunitario bueno las que están establecidas allí en la en la en la norma además de eso la destrucción del bien entonces ya por último me queda es pues hacer un comentario en relación con esto del procedimiento de marcaje y registro del decreto decreto 1417 expedido el 4 de noviembre 2021 publicado el 5 de noviembre tengan en cuenta que eso rige es a partir de su publicación 5 de noviembre mañana es 5 de mañana ya estaría un mes corriendo esto que dice y entonces el ministro de defensa en relación con esto y ahora hacemos una comparación con lo que viene aquí en este decreto que este proyecto de ley de reforma a la por la seguridad ciudadana porque allí me parece que hay una ambigüedad no no es muy claro y miremos por qué dice así entonces bueno entonces el decreto expedió por el ministro de defensa decreta regulación las armas traumáticas como armas armas menos letales se regirán estrictamente por la regulación establecida en el decreto 2535 del año 93 y sus modificaciones y entonces se dice armas traumáticas se clasifican como tales cuáles todas las armas traumáticas cuyas características correspondan a las tipologías establecidas en el artículo 8 del decreto ley 2535 del año 93 se consideran que se consideran armas que se consideran armas de guerra o de uso privativo a la fuerza pública segundo todas las armas traumáticas cuyas características correspondan a las tipologías establecidas en el artículo 9 del decreto 2535 se consideran armas de uso restringido permítanme aquí un momentico a ver entremos al decreto 2535 miramos esa parte para que les quede más claro entonces todas las tercero todas las armas traumáticas cuyas características correspondan a las tipologías establecidas en el artículo 11 del decreto 2535 se considerarán armas de uso civil de defensa personal esto es importante y mire aclaremos eso decreto 2535 perfecto bueno a ver lo busco por aquí por el celular decreto 2535 2535 si señor ya me dio el internet escúrseme en ustedes listo 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 bueno volvamos entonces al artículo 8 el uso privativo de las fuerzas armas de guerra uso privativo de la fuerza pública esas son las siguientes pistolas y revólveres calibre 9.652 milímetros .38 pulgadas que no se reúnan las características establecidas en el artículo 11 de este decreto pistolas pistolas y revólveres de calibre superior a 9.652 milímetros o sea .38 pulgadas fusiles y carabinas semiautomáticas de calibre superior a 22 armas automáticas sin importar el calibre los antitanques, cañones, morteros, obuses y misiles de tierra, mar y aire en todos los calibres lanzacohetes, bazookas, lanzagranadas en cualquier calibre bueno, etc. armas de uso restringido artículo 9 las armas de uso restringido son armas de guerra o de uso privativo de la fuerza pública que de manera excepcional pueden ser autorizados con base en la facultad discrecional de la autoridad competente para defensa personal especial tales como los revólveres y pistolas de calibre 9.652 milímetros .38 pulgadas que no reúnan las características establecidas en el artículo 11 las pistolas de funcionamiento automático y subametralladoras parágrafo aquellas personas que a la fecha de expedición de este decreto tengan armas de este tipo con su respectivo permiso o salvoconducto vigente deberán obtener el nuevo permiso para tenencia o para porte bueno, y el 11 dice armas de uso civil este de pronto sería el que más nos interesa son aquellas que con permiso de autoridad competente pueden tener o portar los particulares y se clasifican en armas de defensa personal armas deportivas y armas de colección cuáles son las armas de defensa personal artículo 11 son aquellas diseñadas para defensa individual individual a corta distancia se clasifican en esta categoría revólveres y pistolas que reúnan la totalidad de las siguientes características calibre máximo 9.652 milímetros esta por ejemplo esta 9.62 TR92 una block es de esas características 3.38 pulgadas longitud máxima de cañón 15.24 centímetros 16 pulgadas es en pistolas funcionamiento por repetición o semi-automática esta es de esas características porque es de repetición sea tiro a tiro o semi-automática capacidad en el proveedor de la pistola no superior a 9 cartuchos este es el proveedor pero la capacidad de este si ya va a más de los 9 cartuchos porque le caben hasta creo que son 15 o 14 más uno en la recámara de la pistola capacidad en el proveedor de la pistola no superior a 9 cartuchos a excepción de las que originalmente sean de calibre 22 caso en el cual se amplía 10 cartuchos carabina calibre 22S 22L 22LR no automáticas las escopetas cuya longitud de cañón no sea superior a 22 pulgadas luego vienen las armas deportivas y después las armas de colección ya hay algunas armas prohibidas en el artículo 14 pues esas son de uso privativo de guerra salvo las de colección debidamente autorizadas y así entonces ustedes pueden revisar ese 2535 y darse una mejor apreciación de qué clase de arma traumática fue la que compró bien entonces viene ahora el permiso para la tenencia y el porte de armas traumáticas de uso civil de agencia personal de acuerdo con lo que le acabo de decir los particulares previo permiso de autoridad competente podrán tener y o portar las armas traumáticas de uso civil que están establecidas en el numeral tercero del artículo que ya refería aquí 22.2436 o sea el artículo de armas traumáticas y entonces y conforme a las cantidades autorizadas bueno listo parágrafo se podrán solicitar permiso especial lo que les acabé de mencionar el procedimiento de marcaje o registro viene acá más adelante y dice así para ir resumiendo para ustedes consigan el decreto 14.17 yo les voy a puntualizar algunas cosas aquí más pues para ser más precisos dice en el parágrafo en un plazo de 8 meses contados a partir de la publicación del presente decreto se fue publicado el 5 de noviembre del 2021 prorrogada prorrogada prorrogables por otros 8 meses más la autoridad competente será la responsable de recoger las armas traumáticas de uso civil de defensa personal establecidas en el numeral 3º del artículo 2.436 del presente decreto que se encuentren en poder de la ciudadanía de los importadores y de los servidores de vigilancia y seguridad privada a fin de proceder al hacer el agotar el procedimiento de marcaje y registro de las mismas eso es lo que hay que hacer entonces ahora pero miren ustedes 8 meses y una prórroga prórroga por 8 más para que si bien sea Indumil o sea el departamento de control de comercio de armas municiones explosivos no sé quién diga el gobierno para que entonces empiecen a recibirlas entregarlas para que hagan primero que todo el marcaje y el registro porque dice después acá tiempos establecidos para el marcaje o el registro de armas traumáticas dice las personas naturales o jurídicas que tengan armas traumáticas deberán realizar el marcaje de estas ante la autoridad competente en un plazo de 8 meses contados a partir de que entre en funcionamiento y operación el procedimiento que para ello establezca Indumil después de dicho proceso contarán con otros 8 meses adicionales para presentar la solicitud de permiso de tenencia y oporte este término se contará a partir del marcaje y registro de cada arma traumática es decir entonces que para mí yo tengo 8 meses contados a partir del 5 de noviembre entonces tenemos 5 de noviembre a diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio en julio se vencerían los 8 meses para entregar el arma donde corresponda y donde diga el gobierno para que hagan el marcaje y el registro después de esos 8 meses entonces ahí si viene otros 8 meses que contarán como adicionales para presentar la solicitud de permiso de tenencia y oporte y ese término se contará a partir del marcaje dice ahí entonces miren ustedes sin embargo pues vuelve hacia atrás y entonces dice acá que el plazo que tiene el gobierno entonces dice los 8 meses para que se diga qué autoridad competente entonces será la responsable cuál será la que recoja las armas traumáticas de uso civil de defensa personal ya y además de eso entonces pues se puede prorrogar por 8 más entonces si en 8 meses no alcanzan a recoger esas armas ellos tendrían otros 8 meses o sea 16 meses que se vencerían por allá en marzo del año 2023 pero hay uno para entonces solicitar el el salvoconducto allí como que la cosa está embolatada pues no sabemos muy bien quién se primero que todo quién se hará cargo de recogerlas para marcarlas y registrarlas segundo entonces el procedimiento para solicitar ese salvoconducto de tenencia o de porte y eso debe cumplirse con unos requisitos que están aquí señalados se entregará entonces el arma el marcaje y continuar con el trámite de registro le entregan formato de recepción de datos del propietario y el arma la industria militar procede al marcaje de cada una de ellas y así sucesivamente y mire que de acuerdo con el decreto el proyecto de ley de reforma para fortalecer la seguridad ciudadana está diciendo de que los gastos corren por cuenta suya no del estado ese es otro en caso tal de que le digan y le aprueben que si le van a expedir salvoconducto para ese para esa para esa arma mire se la están poniendo más galluda diríamos nosotros me la estás poniendo más difícil comprar el arma incluso los comerciantes tienen 16 meses de plazo para comercializar estas clases de armas que tienen en el mercado entonces esa es otra cosa allí pues a correr a vender esas armas si tienen que llevar un registro a uno les piden pues factura de compra manifiesto de aduana etcétera pero miren ustedes entonces lo que dice acá que el porcentaje creo que es el el 3% de un salario mínimo legal mensual vigente y quien lo haga entre los 6 meses siguientes pero vienen ustedes aquí este proyecto que tengo yo pues no me parece como muy claro por lo siguiente bueno yo quiero dejar sentado eso hasta allí del decreto 1417 para seguir con lo del proyecto de ley entonces acá dice costos para el ciudadano el solicitante deberá pagar los valores asociados a la expedición del permiso de acuerdo a los establecidos en la norma vigente y entonces dice acá por último en caso de que los comerciantes no comercialicen o exporten las armas traumáticas dentro del plazo establecido en este artículo y dice más arriba el plazo para comercialización será de 16 meses a la fecha de publicación de este decreto 1417 entonces 16 meses se publicó el 5 de noviembre tienen hasta el 5 de marzo del año 2023 entonces en caso de que los comerciantes no comercialicen o exporten las armas traumáticas dentro de ese plazo o las personas naturales jurídicas no realicen el trámite de registro ni se solicite la autorización de tenencia y o porte deberán entregarlas al estado so pena de su incautación y judicialización la devolución se hará por medio del departamento control de comercio de armas municiones y explosivos del comando general de las fuerzas militares y obsesionales control comercio de armas a nivel nacional sin recibir contraprestación alguna es decir perdimos la platica perdió la platica de no hacerse la solicitud de tal suerte que pues aquí dice so pena de incautación y judicialización pero yo diría incautación si hasta allí le incautarán el arma el que no abande con el salvo salvo conducto que no haya hecho el trámite marcaje registro y salvo conducto pues si aprueban esa reforma del artículo 27 del código nacional de policía estará sujeto a la incautación y el decomiso y una multa esa será la única judicialización pero ya para dejarlo a disposición de autoridad competente salvo la situación que ya les leí que es si si ha modificado estas armas para volverlas letales ahí si la cosa es diferente y ya por último entonces para ir terminando este instructivo a ver cómo estamos de tiempo 39 minutos bueno aquí dice lo siguiente mire en el proyecto de ley de reforma permiso para tenencia es aquel que autoriza al titular a su titular para mantener el arma en el inmueble declarado correspondiente a su residencia a su sitio de trabajo solo podrá autorizar la expedición hasta dos dos permisos por tenencia el permiso de tenencia tiene vigencia de 10 años permiso para aporte solo podrá autorizarse la expedición hasta de dos permisos para aporte de personas ah bueno yo me puedo comprar entonces también un revólver claro dice aquí dos permisos para aporte para aporte de personas la autorización para el segundo permiso será evaluada de acuerdo con las circunstancias particulares de seguridad del solicitante a ella le pusieron un pero a quienes demuestren estar en las circunstancias contempladas en el literal c del artículo 34 este decreto se les podrá autorizar un número superior estoy leyendo el decreto 2535 ¿no? del año 93 pero entonces vámonos para el tema de la reforma del proyecto el proyecto de que se pretende presentar por el por el por el gobierno ministerio de defensa veamos acá entonces estamos en el código nacional de policía ya lo revisé ahora dice aquí transición del registro nacional de armas elementos dispositivos menos letales artículo 33 sería de ese proyecto que le estoy diciendo que aún está allí cocinándose en el congreso periodo de transición para el registro nacional de armas elementos y dispositivos menos letales a partir de la entrada en vigencia de la presente ley las personas naturales o jurídicas tendrán 12 meses para iniciar el trámite de formalización del porte de armas elementos y dispositivos menos letales ante la dirección de control de comercio de armas municiones explosivos o quien haga sus veces so pena de proceder a su incautación entonces que 12 meses o los o los o los 16 meses después de acá de que señala ese decreto ya firmado por el ministro de defensa pero estaría el proyecto de ley los poseedores de armas un parágrafo dice así los poseedores de armas elementos y dispositivos menos letales que se hubiesen adquirido antes de la expedición de la presente ley deberán realizar el registro en un plazo no mayor a 12 meses en el evento de no llevarse a cabo deberán ser entregadas al departamento de control de comercio armas o quien haga sus veces para que previo concepto se proceda a la destrucción por parte de indumil así mismo cuando no se entregue se procederá a la incautación parágrafo 2 en caso de que el arma elemento dispositivo menos letales se posea sin el aval para su comercialización ni el uso para el porte del gobierno deberá ser entregada en un plazo no mayor de 12 meses al departamento de control o quien haga sus veces para que el previo concepto se proceda a la destrucción por parte de indumil pero mire la policía en un procedimiento puede incautar el arma bueno listo firmeme aquí el procedimiento de que incautó el arma porque yo no sé qué va a pasar de ahí para allá si la pone a disposición o no usted me la firma aquí y me responde porque la incautó y fuera de eso entonces ya la tendrán que entregar el personal subalterno al comando de unidades policía metropolitana de departamento comandante de brigada comandante operativo lo que sea y si es un caso ya de alteración del arma pues ese irá a quién al fiscal para el procedimiento y el juez es el que el último pues debe determinar a dónde para el decomiso definitivo esa arma y destrucción a indumil pero el procedimiento del policial de la calle es incautación si no tienes salvoconducto entonces venga para acá incauto el arma de característica todos los datos y al comando para que el decomiso y ya de allí entonces el procedimiento que seguiría sería para la destrucción a indumil o al departamento en control de comercio de armas que son los que hacen la destrucción como tal o que van a hacer con ellas para aquellos que hicieron el registro dentro de los seis primeros meses contados a partir de la entrada en funcionamiento del registro único de armas elementos y dispositivos menos letales corresponderá a una tarifa del 3% de un salario mínimo legal mensual vigente seis meses entonces que pasará a los que se les pasen los seis meses ya no será el 3% cuánto será otro 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 problemita que le sale allí pues a la norma y así entonces ya finalmente dejo hasta aquí esta apreciación sobre dando pues una claridad un poco más precisa ya he leído pues todas estas normas lo que se viene en proyecto de ley de reforma por fortalecimiento de la seguridad ciudadana de parte de los ministros y entonces esto lo hago pues para que ustedes los los compañeros de que están pues comercializando estas armas los retirados en reserva de las fuerzas militares de la policía pues que están al tanto de esta situación y que su preocupación que tienen en relación con ello y también a usted le puede servir para el ciudadano de a pie como yo que va a pasarnos en caso tal entonces de ahora en adelante en posesión pues de este tipo de armas traumáticas o consideradas de reducida letalidad y con esto espero entonces dar una panorámica mejor para que usted se oriente chao buen fin de semana no 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 Gracias por ver el video.